Una lengua impropia es la reunión de poéticas, bueno, reflexiones sobre la palabra que están desperdigadas por varios libros y escritos. Cambiar el lenguaje para cambiar el mundo, dijiste, encabalgar, dislocar la sintaxis, tirar los dados a los mayarme, mutilar palabras, y el mundo siguió cayendo, un árbol, todo un monte, el dolor todavía intacto, pese al riguroso derrumbe al que sometimos los versos. Somos ese estirpe que antes de la caza dibuja a la bestia abatida por las flechas, atados a esa misma superstición con las palabras. Superstición que abriga contra el pecho la foto de la criatura que muere de frío al fondo de la caza. Superstición que clava la pluma a la piedra, pretendiendo abolir el vuelo. Decir bondad hasta que caigan las mariposas clavadas a esa enciclopedia reseca en la que aún buscamos la palabra primavera. Con el polvo de sus alas y los pulgares entrelazados, reconstruir algo parecido al vuelo abolido. Seguir diciendo bondad hasta que todos los clavos caigan y el cuerpo revele su inocencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!